Estamos a 24 horas, está todo listo, estamos haciendo la recorrida por el predio. Como verán acá de fondo tenemos el gran escenario, impactante, imponente y único, nunca visto acá en la región. Así que bueno, muy felices, todo preparado, todo muy bien organizado para mañana. La fiesta es 8, 9 y 10, viernes, sábado y domingo. Mañana viernes está la Berizo como plato fuerte. Además de un montón de artistas muy buenos regionales como Noelia Pucci, Caos Malal, Raffo Green, La Moto. Y muchísimas propuestas en el predio para toda la familia y especialmente para el público infantil y los jóvenes. Bueno, para empezar, en cuanto lleguen, si quieren pueden entrar caminando o en Tirolesa que va a cruzar el río. Después tenemos una cabina que se llama Experiencia 360 grados para ver toda la ciudad de Neuquén. Y la confluencia de los ríos que mucha gente no la vio nunca y es quien da nombre a nuestra fiesta. Va a subir a la gente a 80 metros de altura para poder ver, apreciar desde ahí toda la ciudad. Tenemos un skatepark, una tirolesa, palestra, parque de aventuras, un gran escenario infantil, actividades para los chicos chiquitos, muchos espectáculos durante el día, artistas callejeros, emprendedores, patio gastronómico, patio cervecero. Bueno, hay de todo. Está para salir del río con la misma reposera y venir a pasar toda la jornada acá. Sí, hay un escenario especial infantil y también tenemos otro escenario de hip hop y música electrónica y un espacio para hacer grafitis. Un espacio también de slackline, que es una disciplina de cuerdas con profesores. Mañana tenemos una masterclass de zumba. Bueno, hay de todo. La idea es que lo aprovechen y que puedan estar los tres días acá. La entrada es libre y gratuita, no solo eso, sino que también tenemos transporte público gratuito que sale desde el Parque Central a partir de las 6 de la tarde. Y recomiendo muy especialmente a la gente que procure no venir con sus vehículos. Es mucho más cómodo, más práctico. Así que desde las 6 de la tarde del Parque Central pueden venir en colectivo. Vamos a contar nuevamente con el compromiso de nuestra policía. Va a haber más de 220 efectivos afectados a todo el operativo, dentro y fuera del predio de la fiesta de la confluencia. Vamos a tener la presencia de bomberos también. La presencia del sistema integrado de emergencias médicas de Neuquén también, con distintos puestos de distinta complejidad en la isla 132, para que cualquier descompensación que pueda sufrir un vecino, había cuenta de las 300, 500 mil personas que habla Pech y que puede rondar el número de visitantes, tengan una atención primaria acá, antes de ser trasladada. Vamos a contar también con todo el personal municipal. Todas las áreas de la Secretaría están afectadas estos tres días aquí, con lo cual tenemos todo organizado, más una infraestructura de videocámaras y de camiones de monitoreo de cámaras de seguridad, que también van a estar instaladas en la isla. Es un evento de integración social. Si nosotros venimos con ese espíritu, con el espíritu de pasarla bien, con el espíritu de convivir con nuestros vecinos y con nuestras vecinas, no va a ser necesario ningún operativo de seguridad. Pero lo que tenemos previsto creo que está muy consolidado ya.